Hola 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 Pensando en ti Aunque estemos bailando aquí con la Maripausula Municipal, en realidad estamos de luto por la muerte de una de las muchachas que venía a ver los conciertos. Ella es Miriam Elizabeth Díaz Bautista, quien fue brutalmente asesinada esta madrugada. Ella venía a ver los conciertos y se paraba exactamente. Por eso estamos pensando en ti Miriam. Que no debiste morir de esa manera. Trabajando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.